Día 1 del reto de 21 días para activar el poder de la gratitud. Desde algunos puntos de vista, la gratitud es la clave que convierte los problemas en bendiciones y lo inesperado en regalos. Es el sentimiento que más humildad concentra y más amor expande. Es el magnetismo que nos trae amigos, amor, paz, salud y bien material. Es la puerta que abrimos para permitir que la abundancia entre en nuestras vidas. Qué bello cada una de estas definiciones acerca de la gratitud. La gratitud ciertamente es un sentimiento, es un sentimiento en el cual participan ciertos ingredientes muy importantes como lo es el amor, que lo dije en las definiciones. Que participan las bendiciones. Porque cuando yo me abro a sentir gratitud, ¿hacia quién la estoy sintiendo? Hacia el universo. Hacia Dios Todopoderoso. Hacia la vida. Independientemente de hacia quién la estoy sintiendo, sabemos que existe una inteligencia superior, una inteligencia divina, que es la que permite que todo esto se manifieste. Entonces, la gratitud es un sentimiento que me va a traer más motivos para sentirme agradecida. Pero siempre y cuando lo realice con amor, que viene la actitud con la que la estoy haciendo, no es solamente decir gracias, sino es sentirme en gratitud. Apreciando las bendiciones y además sintiendo el amor. El amor son ingredientes importantes para poder manifestar la gratitud. Cuando tengo visión de ser agradecida con la vida por lo que me da, por lo que recibo y muestro gratitud y siempre me siento agradecida, pues entonces la vida me dará más motivos para yo sentirme agradecida. Y ahí entra la ley de la gratitud. Todo en esta vida es elección. Es decir, que en diferentes momentos de nuestra vida nosotros tenemos que elegir qué hacer. Y como bien lo dice este reto, vamos a activar el poder de la gratitud y eso es una elección. Yo elijo activar mi poder de la gratitud, sentir la gratitud, como dije anteriormente, con amor y viendo las bendiciones. Puede ocurrir que esté presentando en mi vida situaciones que llamo problemas. A mí me gusta decir circunstancias. Y esas circunstancias, cuando yo aplico las... Cuando yo aplico la gratitud, se transforma todo en bendiciones. Y eso que es inesperado, vienen siendo los regalos que me devuelve el universo, la vida, Dios. Y que de acuerdo a esa actitud, se me van a presentar más motivos para agradecer. Por eso es que se dice en uno de los conceptos, que mientras más gratitud tenga, pues el amor se va a expandir y vendrán más motivos para agradecer. Es vista como una energía también, porque atrae más situaciones para agradecer. Dice que ese magnetismo trae amigos, amor, paz, salud, bienes materiales. Y existe una ley de la gratitud. Y la ley de la gratitud lo que te hace comprender es eso. Que mientras más sentimiento de gratitud tengas, pues más motivos te dará la vida para agradecer. Más situaciones para agradecer. Charles Fillmore dice que la gratitud es un gran imán que si es expresada desde el punto de vista espiritual, va a aumentar poderosamente nuestro bienestar. Y el universo no va a poder resistirse a la gratitud y tendrá que manifestar lo que nos merecemos. Por aplicar el discernimiento y tomar la decisión de ser agradecidos con la vida frente a todo, bendiciendo el bien inherente en todo. Porque todo tiene una bendición. Aunque a veces no entendamos. Elegimos bendecir y elegimos sentir gratitud en amor frente a la vida. Y la vida, nuevamente lo digo, nos dará motivos para sentirnos agradecidos.